Bienvenidos amigos a esta nueva aventura que va a ser Misterio 51 Radio Hardware Todo sobre el hardware, todo sobre el software, bueno, tampoco tanto Porque lo vamos a hacer de una manera básica para aquellos que queráis aprender Aprender, digamos, a montar un ordenador a un nivel básico, ¿vale? Sin grandes pretensiones más allá que funcionar, que no nos engañen a la hora de comprar Y sobre todo, cómo elegir nuestro ordenador Y lo vamos a hacer con nuestro amigo también Toro Tocho, nuestro amigo Cristian Su canal, ahí lo tenéis, detrás Fijaos, además, enseñando una de las mejores tarjetas gráficas del mercado de la nueva línea 3000 de NVIDIA Bueno, pues con Cristian podremos hablar a menudo y sobre todo Aprovecharemos sus vídeos para traeros algunas imágenes muy especiales Toro Tocho Reviews, gran canal Y sobre todo mucha sencillez y humildad a la hora de contar las cosas Y muy divertido ¿Por qué hacemos esto? Porque solo hablamos de ciencia a veces o solo hablamos de misterio, cosas de terror Bueno, creo que el mundo del hardware a la hora de montar el PC también ayuda mucho a lo que hacemos Sobre todo cuando hacemos edición de vídeo, edición de audio Y también, oye, hay muchos compañeros que trabajan con unos programas, con otros, unos ordenadores u otros Un portátil, una CPU, qué CPU es mejor para esto, me da problemas el audio, qué programa uso O mi ordenador está mal, o qué puedo mejorar en él Bueno, pues nosotros vamos a procurar dar una información básica Sobre cómo, por ejemplo, elegimos nuestro ordenador Que queremos un ordenador para jugar, pues necesitaremos unas circunstancias, una serie de características en nuestro ordenador Que queremos un ordenador que aparte de para jugar a dos o tres juegos o cuatro habituales Queremos hacer multitarea, queremos estudiar con él Si somos universitarios, estudiantes, y aparte de jugar, vamos a hacer trabajos de estudio Tendrá otras características Pero si damos un paso más y nos vamos a un ordenador que también haga edición de vídeo Ya no te digo casi a nivel profesional, pero casi casi ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ya tirar de un ordenador más completo En el que nuestro microprocesador va a ser más alto, nuestra memoria RAM va a ser más alto Pero para esto diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues, ¿qué piezas necesito yo para un ordenador? Pues para un ordenador necesitamos, por ejemplo, un mínimo de siete u ocho piezas, ¿no? Características esenciales de nuestro ordenador Microprocesador, memoria RAM, placa base La ventilación de nuestra CPU en línea general, esta ha de ser también de buena calidad Nuestro gabinete, también importante La fuente de alimentación, eso es muy importante, una fuente de alimentación No de las más caras, pero tampoco las más baratas Porque tiene que darnos la energía, la fuerza a nuestras piezas, a las piezas de nuestro ordenador Y hacerlo de una manera estable y de calidad Y como esto, pues también nuestro monitor, nuestro teclado, nuestros periféricos Bueno, y cosas varias, ¿no? Que ya digamos son menos importantes en un ordenador Pero bueno, podemos empezar si queréis por este ordenador que vamos a montar Que va a montar Toro Tocho Cristian para nosotros, para el Mr.51 De aquí a un mes, un mes y medio, si Dios quiere, si todo va bien y tenemos suerte Lo podemos poner como ejemplo de este primer pequeño vídeo que estamos compartiendo con vosotros De lo que va a venir, evidentemente mejoraremos también la calidad Ahora estamos probando, por ejemplo, esta grabación con una cámara 4K de estas GoPro Vamos a seguir probando cosas, ¿vale? El próximo día grabaremos con una Nikon D90, por ejemplo Una Reflex de las grandes, grandes Con objetivos distintos Vamos a ir haciendo pruebas A ver qué tal queda Pero bueno, digamos, el ordenador que va a montar, Mr.51 Pantalla, vamos a quitar estas dos pantallas que veis aquí Una es un 24 pulgadas de Samsung Un Sinkmaster, 245A, perdonad Y una Samsung Esto es televisión y eso es monitor No es lo mismo, ni os penséis que os podéis comprar un televisor también para que os haga de monitor Y vaya bien, porque no es correcto No va a ir bien Vas a verlo y punto Pero no va a ser lo mismo Y lo podéis ver ahora mismo Si os dais cuenta como se ve uno y como se ve el amigo Cristian aquí Pero bueno, en realidad se ve mucho mejor el monitor siempre Que trabajes con ordenador Bueno, pantalla, iremos a una 34 pulgadas, 21 novenos No sé ahora de qué marca Pero más o menos, digamos que de un ancho de 83 a 90 centímetros Para no tener que andar usando dos o tres pantallas como teníamos antes Nuestra CPU Pues bueno, nuestra CPU va a ser AM4 Un procesador de AMD Ryzen 9 3900X Que prácticamente, prácticamente es de lo más alto que hay A nivel, digamos, de casa El resto ya es el 3950X Y pasamos a lo profesional A los 3 Reaper y demás ¿Qué hablaremos? Hablaremos más adelante Pero bueno, nos vamos a ese procesador que es de lo más alto que os digo Que hay Rondará los 430€ tranquilamente Si no un poco más Pero es una pasada De núcleos De todo De hilos Bueno, ya veréis cuando os cuente en qué consiste Porque hablaremos de que es el procesador Hablaremos de que es la memoria RAM Y todas estas cosillas de Dios Pero bueno, como veis No vamos mal, ¿no? Tenemos microprocesador Tenemos pantalla ¿Qué necesitamos? La memoria RAM para editar vídeo Yo quiero editar vídeo Quiero editar audio Lo quiero hacer con rapidez Con programas intensos Y programas que tiran mucho de memoria RAM Un ordenador, por ejemplo Para jugar nos vale con 8 GB de RAM Un poco justito Pero bueno, en este caso Tenemos 16 aquí Y nos ha sobrado siempre Pero vamos a editar vídeo En Full HD Y de vez en cuando en 4K ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar de 64 MB de RAM para arriba Pero vamos a empezar con 64 MB de RAM Porque ya es bastante Y yo voy a editar sobre todo en Full HD Y voy a ir sobrado Más cosas Tenemos RAM Tenemos micro Pues vamos a una placa base Entre 200 y 300 euros Hablaremos de una MSI No sé, la Tomahawk por ejemplo O la Asus La Roge Strix X570 F Que se va ya a los 300 euros 290 más o menos Pero es una pasada De placa base Digamos que no es Altísima de gama Porque las altas de gama Se van de 600 euros para arriba Pero ya con 300 es una placa bastante alta Entended que para un ordenador normal Para un uso normal de casa Las placas base Nos van a costar entre 70 y 150 euros Para algo ya un poco más estable Para meterle un poco de caña O hacerle overclock al procesador Y que todo lo aguante bien Pues ya metemos una placa base De mayor calidad Sobre todo por las VRM Que también os explicaré lo que es Pero bueno En este caso Es digamos El control de la fuerza De la energía Que le va a entrar al procesador Y esta placa va En esos de lo mejor que hay Más cositas Pues tenemos placa Tenemos micro La ventilación De nuestro microprocesador Va a ser probablemente Un Noctua NH15 Que es el más alto que hay de gama Pero es el más silencioso Y enfría casi como la mejor De líquida No como la mejor de líquida Pero casi ¿Vale? Entre las calas baja Media y alta De las refrigeraciones líquidas El Noctua Que es ventilación por aire Se va a comer A las normales Y a las medias En las altas Se va a quedar así Así un poquito por debajo Pero es que las líquidas Tienen un mantenimiento Que yo no quiero hacer Y me es innecesario Y ya no hablemos De las Custom Que eso ya se nos va Así que ventilación por aire Caja Be Quiet 800 Silent Una caja silenciosa Que va a amortiguar Cualquier sonido De nuestro ordenador Con una ventilación También De Be Quiet Silenciosa Y meteremos algún Noctua más Y sobre todo Una fuente de alimentación También como os digo De calidad Porque las fuentes de alimentación Tienen que tener Unos componentes Digamos que es lo que nos va a dar La estabilidad En la energía En como entra en nuestro ordenador Y se reparte en nuestro ordenador Una calidad estable En ese reparto de energía Por eso no nos podemos comprar La fuente de alimentación Más barata Porque probablemente Se nos pueda ir En un corto plazo Pero una fuente de alimentación Escala media alta Una 80 plus Plata O gold Ya nos va a durar Pues los 10 años Tranquilamente O más O toda la vida Una fuente de alimentación Buena Rondará Entre los 50 Y los 120 euros Ahí ya hay un baremo Bastante de Bastante grande De distintas calidades Pero que nos van a ir muy bien Tener en cuenta Que un ordenador Más o menos Que no sea muy potente Muy potente Así como el que yo os estoy diciendo No va a superar Los 400 W de consumo En este caso Nosotros vamos a meter Por ejemplo Varios SSD Un M2 Uno sólido Digamos De los de petaca Vamos a meter también Un 3 o 4 HDD Que son los mecánicos De siempre Para hacerlo tipo NAS Bueno Vamos a meter más carga A ese ordenador Y probablemente Yo me vaya A una fuente de alimentación De unos 850 vatios Para estar siempre En ese 50 60% ¿Vale? Digamos que si en una fuente de alimentación Tú estás trabajando Si tu ordenador Necesita 400 vatios No va a dar más de 400 Si necesita 500 500 Si necesita 300 300 Pero necesitamos Que las fuentes de alimentación Trabajen A ese 50 40% ¿Vale? Para que Digamos Este en su Mejor Manera de consumo Produzca un poco calor Que eso también lo hacen Las buenas ¿Vale? Las malas Pierden mucha energía En forma de calor Que también lo explicaremos ¿No? Bueno, ese será un poquito Más o menos Entre comillas El ordenador De Misterio 51 ¿No? Una caja silenciosa Un buen microprocesador Una buena memoria RAM Una buena placa base Y una buena pantalla Y ahí iremos Pues ya Meteremos algún periférico más Que ya os iremos contando Tanto de sonido Una cosa importante La tarjeta gráfica No la he mencionado Me la estaba olvidando Que es otro de los costes altos ¿No? Porque yo aparte de jugar Que juego poco Voy a editar vídeos Entonces nos vamos A esperar un poquito A ver qué pasa Con esas tarjetas gráficas 3080 3070 Nuevas de NVIDIA A ver qué va a sacar AMD Pero yo creo que nos iremos O a una 2070 Super Si baja de precio O 2080 Ti Si bajan como deben de precio O a una directamente Una 3070 Que yo creo que con eso Vamos a ir bastante sobrados Para lo que nosotros Queremos hacer Pero haceros una idea De que eso ya va a rondar Los 500 dólares O sea que nos iremos Depende de la marca Y las características Nos podremos ir De 450 a 550 euros En una gráfica Pero Vamos a usarla Para lo que la vamos a usar No solo para jugar Que va a ser lo que menos En este caso Vamos a editar Y necesitamos Una tarjeta gráfica decente Que soporte Toda esa caña Que le queremos dar Así que no os digo nada Amigos Aquí os dejo un poquito Torotocho Reviews Nuestro compañero Nuestro youtuber De referencia Para esto del hardware Porque nosotros No solo hablaremos De misterio este año Hablaremos de ciencia Y para esto de las Investigaciones de campo Que solemos hacer Alguna vez Con nuestras cámaras Con nuestras Grabadoras Por ejemplo Que veáis Que tenemos por aquí Bueno Estas grabadoras Van muy 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 bien Para este tipo De trabajos Así que Ya os digo Hablaremos de todo Un poco De lo que nos va haciendo Falta para esto Del mundillo Del podcast De ahí Que nuestro ordenador No vaya enfocado Al gaming A las lucecitas Que eso al final Es dinero Si no va a ir enfocado Al silencio Va a ser Un equilibrio De calidad Y de silencio Lo que necesitamos Para nuestro pequeño Estudio de grabación Aquí En Mi Guardillita Como veis Que Estamos ya Funcionando Ya Fijaos en el podcast Cuarta temporada Que empezamos ya De Misterio 51 Y primera Digamos En líneas generales De Misterio 51 Radio En Youtube Tenemos ya Unos cuantos vídeos Unas cuantas entrevistas Que podéis ver Y iremos mejorando Nuestras cámaras Nuestros equipos Lo antes posible Y la manera De hacer los vídeos Pero bueno Paso a paso Despacito Daros las gracias Por estar ahí Recordar Suscribiros al canal De Misterio 51 Radio en Youtube A Torotocho Reviews Cristian Nuestro Youtuber de referencia Para el tema Del hardware Y bueno En Evox Misterio 51 David Castillo Cuarta temporada Empezamos en breve En septiembre No sé Ya yo creo que Para la tercera semana De septiembre Podremos empezar Así que abajo Abajo la campanita Le dais a la campanita Suscribiros Y a la campanita Para que os salgan Los vídeos Cuando nosotros Los subimos Daros las gracias Por estar como siempre Como siempre ahí Y recordar Que cualquier duda Cualquier pregunta Que nos queráis hacer Os la podremos contestar A través de Misterio 51 En Facebook Twitter Instagram Redes sociales En general En las que estamos Que no son unas cuantas Y nada Vuestros temas Vuestras preguntas Nos las lanzáis ahí Que tendrán respuesta En forma de vídeo En texto O como vosotros Nos indiquéis Y si queréis hacer Hoy un montaje De un ordenador Y queréis que lo hagamos Aquí En casa Con nuestro equipo Y demás Pues nada Se hace un montaje Hacemos un vídeo Y lo subimos también ¿Por qué no? Lo que necesitéis amigos A vuestra disposición Misterio 51 Radio Canal de Youtube Nos vemos pronto En el próximo vídeo Muchísimas gracias